Vamos a iniciar este seminario para el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Borostiaga. Es un honor comenzar este ciclo de otoño 2023 con la conferencia magistral del doctor César Casiani. César es asistente en la Universidad de Twent e investigador asociado en el Instituto de Gobernanza Pública en Lobaina. Es experto en gobernanza en políticas ambientales y digitales. Ha coordinado y dirigido proyectos de investigación en Europa, América Latina y África. Es experto del Laboratorio de Políticas Inclusivas de la UNESCO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Editorial de la revista Urbanismo y Vivienda de Comunidades Sustentables. La ponencia que hoy nos presenta se titula Desafíos de la Gobernanza en la Política de Tratamiento de Aguas Residuales en México y el rol de los gobiernos regionales. Quiero comentarles que este ciclo de conferencias que César inaugura es resultado de la participación de todos nuestros investigadores invitados en el instituto y mes a mes en un programa que ya les compartiremos estarán con nosotros. Entonces, César, bienvenido. Agradecemos también la presencia virtual de todos nuestros asistentes a tu charla. Habrá que decir que esta será grabada por la Dirección de Comunicación Institucional para que pueda estar disponible para más personas de las que ahora nos encontramos aquí y después estará también disponible en el Facebook de Lima. Entonces, César, bienvenido. Estamos atentos. Muchísimas gracias, Vale. Muchas gracias por la introducción. Y muchas gracias a los asistentes principalmente por darme la oportunidad de poder platicar con ustedes. La presentación se va a enfocar en los desafíos de la gobernanza de la política de tratamiento de aguas. Y me gustaría empezar un poquito comentándoles de manera, pues, mucho más general, un poquito de mi historia con el tema de la gestión de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, es un tema sobre el que hice, de hecho, mi investigación de doctorado. Y recientemente publiqué un artículo que precisamente tiene un título muy, muy similar al tema que platicaremos hoy. Y básicamente lo que les estaré presentando mucho tiene que ver con este artículo que acabo de publicar. Entonces, es un tema en el que he estado involucrado ya por aproximadamente 10 años y que realmente es, pues, de mi interés. Me gustaría empezar un poco comentando, porque sé que muchas veces cuando estás en el tema suele ser algo obvio, pero de manera mucho más general explicar desde un inicio qué es el agua residual. Y básicamente de la manera más general que puedo yo explicarlo es agua usada que contiene contaminantes, ¿no? Y que puede dañar tanto a las personas como al medio ambiente. Y aquí tenemos que cuando nosotros en nuestra casa nos bañamos, lavamos los trastes o realizamos cualquier actividad relacionada en la que empleamos agua, pues nosotros estamos contribuyendo precisamente a la generación de aguas residuales. Y la otra manera es precisamente a través de las empresas, ¿no? Que a través de esos procesos emplean agua y contaminan esta agua. Y al contaminarla, pues, también generan aguas residuales. Entonces, de manera muy, muy general, las aguas residuales, y ustedes lo van a ver en los estudios que comentaremos más adelante, se dividen tanto en aguas domésticas o residenciales y aguas industriales. Y ahora, para mí este tema ha sido algo que me ha llamado la atención desde que tuve la oportunidad de hacer visitas de trabajo, ¿no? En México, con la investigación, y darme cuenta que la imagen que les estoy presentando era una imagen común en muchos casos, ¿no? Plantas de tratamiento abandonadas o no funcionando, o que sé que no funcionaban de manera adecuada. Y entonces, pues, realmente empieza uno a preguntarse, ¿por qué está ocurriendo eso, no? O sea, nosotros tenemos y conocemos la tecnología, hay mucha tecnología que se ha desarrollado precisamente para el tratamiento de agua. Sin embargo, imágenes como las que les acabo de mostrar son algo comunes. Y lo que pasa, y no es nada más un tema de agua de saneamiento, de aguas residuales, es un tema que está muy de la mano con los retos que encontramos con agua, es que tienden a ser problemas de gobernanza. Entonces, no son nada más tecnológicos. En la parte tecnológica tenemos muchas cosas resueltas, pero en la parte de gobernanza no. ¿Y a qué me refiero con cuestiones de gobernanza? Me refiero a falta de recursos económicos, falta de coordinación entre los niveles de gobierno municipal, estatal y nacional, falta de conocimientos por parte de la gente que está implementando las políticas. Entonces, todos estos problemas alrededor de la tecnología terminan dándonos imágenes como la que estamos viendo en la presentación. Ahora me gustaría, si me hicieran el favor y también para hacerla un poquito, digamos, dinámica, si pudieran conectarse con sus celulares y simplemente buscar este poleb.com diagonal IRS. Y si pudieran contestarme ustedes, ¿cuál consideran que es el porcentaje de agua tratada en el mundo? Perfecto. Bueno, creo que ya más o menos por ahí va quedando la estadística. Veo que la gran mayoría considera que entre el 20 y el 40 por ciento. Ahorita vamos a retomar esta respuesta, pero primero me gustaría contextualizarlos de manera mucho más general en las problemáticas del agua. Muchas gracias por las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con el tema de la situación del agua? Tenemos que hay dos mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso seguro a lo que viene siendo agua que ellos puedan consumir. El agua está seriamente contaminada y está realmente afectando el desarrollo de esas personas. Y todavía aún más grave es que casi la mitad de las personas en el planeta no tienen acceso a un baño adecuado. El sanitario no está realmente dentro de los estándares que debería de tener para hacer algo que les permita un desarrollo que no les afecte en temas de salud o en temas de desarrollo también social. Entonces, de este tamaño tenemos el problema. Y cuando vemos nosotros este mapa, y esto va relacionado mucho con lo primero que les platicaba yo de aguas, tanto de casa como aguas de empresas, este mapa está reflejando el tema de las aguas de casa. Como podemos ver, realmente la gran mayoría del mundo está en números, bueno, en colores tanto naranja como rojo, es decir, que solo se trata entre un 25 y un 50%. Lo más fuerte, lo más lamentable de este mapa es que si este mapa fuera sobre aguas residuales por parte de la industria, estaría mucho más en colores naranja y en colores rojos. Entonces, realmente podemos ver que este es un problema serio y grave al que nos estamos enfrentando como humanidad. Y ahora sí, yéndonos un poquito más a lo que les preguntaba yo, se estima que el 80% de las aguas residuales industriales y municipales realmente no se tratan en el mundo. Entonces, digamos que su respuesta está dentro de este rango del 20%, ¿no? Aquellos que eran un poquito más negativos también tenían mucha razón entre el 10 y 20%, porque finalmente tampoco tenemos que perder de vista que muchos de los números aquí presentados son números que se espera que así sea, pero no se tienen los cálculos exactos, porque incluso si vamos, y ahí voy a regresar un poquito, tenemos todas estas zonas en las que ni siquiera tenemos los datos adecuados. Entonces, realmente es muy probable que en promedio las cosas pudieran ser peor todavía de lo que estamos platicando acá. Entonces, podemos decir con mucha certeza que el tratamiento de aguas residuales ha fallado alrededor del mundo. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de América Latina, Argentina trata alrededor del 22%. Y un caso excepcional en nuestro continente, pues es Chile, con un 72% de tratamiento de agua residual. Y México que se ubica en un 65.7% de acuerdo a las estadísticas de 2021. Ahora, aquí lo que es interesante ver es que este porcentaje se ha logrado, pero no ha sido nada fácil para el gobierno lograrlo. Por ejemplo, Vicente Fox es de los primeros que decide poner una meta. Cuando él entró en el país que se trataban alrededor del 10-20%, él creyó que al finalizar su sexenio iba a estar tratando el 70% de las aguas y llegó aproximadamente al 30% o algo así. Entonces, y lo mismo le pasó a Calderón después. Puso una meta mucho más alta que tampoco pudo cumplir. Y después, compañerito, incluso decidieron bajar todavía la meta para tratar de cumplir. Entonces, esto muestra los retos a los que se ha enfrentado realmente la política de tratamiento en el país. Y bueno, tenemos nuevamente que, desafortunadamente, y aquí quiero también aclarar que no nada más es en el tema de las aguas residuales. También lo podemos ver en lo que vienen siendo los servicios de provisión de agua. Nos enfrentamos con problemas muy serios de desigualdad, de falta de acceso, de mala gestión. Y estos son problemas que van completamente más allá de lo que vienen siendo las tecnologías. Entonces, lo que hemos encontrado desde la parte, digamos, académica, es que muchos de los problemas que nosotros tenemos en el agua son fallas a nivel de gobernanza. Entonces, muchos investigadores han desarrollado diferentes marcos teóricos para tratar de entender mucho mejor estos problemas, para tratar incluso de evaluarlos, ¿no? Entonces, aquí les pongo una lista de algunos de los marcos teóricos que se han desarrollado en los últimos años, por si a alguno de ustedes les interesa. Pero lo interesante para mí y lo que quiero recalcar es que, por parte de la academia, este ha sido un tema importante, ¿no? Entonces, por eso es que se han dado estas investigaciones. Sin embargo, lo que es también muy cierto es que los académicos no hemos tenido la capacidad de realmente influenciar la política. Realmente, los que están o los que han logrado influenciar mucho más cómo se lleva a cabo la política hídrica son los organismos internacionales, como lo viene siendo la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el Banco Interamericano del Desarrollo, Naciones Unidas. Y ellos proponen también sus propios conceptos y ellos buscan su manera en las que, de acuerdo a las diferentes agendas que estas organizaciones tienen, pues van planteando las soluciones que ellos consideran pertinentes. Y dentro de todo esto, hay un concepto que se llama gestión integral de recursos naturales. Entonces, aquí me gustaría nuevamente preguntarles a ustedes con qué relacionan, bueno, los que hayan escuchado este concepto, con qué relacionan ustedes este concepto de gestión integral de recursos naturales. Entonces, aquí les doy un par de minutitos, una respuesta breve, dos, tres palabras, pero ¿qué les viene a la mente si ustedes escuchan gestión integral de recursos naturales? Perfecto, pues yo creo que ya más o menos se puede ir viendo estos conceptos, ¿no?, de actores, de comunidad, de cuestiones sistémicas, aspectos sociales. Y finalmente es muy cierto, este concepto es justo lo que está tratando de englobar, ¿no? Es un manejo conjunto, un manejo de comunidad, un manejo mucho más holístico, ahí veo la palabra que también tiende a utilizarse. Entonces, toda esta parte es, digamos, engloba de manera correcta como ustedes lo están haciendo, pues este concepto, ¿no? Y dentro de este concepto de gestión integral de recursos naturales, tenemos un concepto que se llama gestión integral de recursos hídricos. Y básicamente lo que nos está diciendo este concepto de gestión integral es que nosotros debemos de gestionar los recursos hídricos tomando en cuenta aspectos de la tierra, un poquito de lo que ustedes ya comentaban, el tema de los actores sociales, el tema de la distribución, el tema de la equidad. Y aquí viene un concepto muy interesante que es el concepto de la cuenca. Digamos que esta es una imagen que está mostrando una cuenca. Y lo que nos está diciendo es que si nosotros queremos gestionar de manera integral el agua y tenemos un problema de inundaciones aquí, si nosotros realmente queremos resolverlo, tenemos que también ver la parte alta, ¿no? A lo mejor porque hay aquí deforestación, el agua está llegando más rápida. Entonces, va a ser para mí muy complicado el poder solucionar el problema aquí, porque el problema viene desde acá. Yo puedo tratar de implementar soluciones acá, pero necesito tener una apreciación general de lo que es precisamente la problemática. Y eso es lo que se ha tratado precisamente de impulsar. Y ahí vienen temas de participación social, de gestión integral, de cómo logramos nosotros hacer que los diferentes actores puedan participar. Y la idea a un nivel mucho más amplio del país es, en lugar de estar gestionando nosotros el agua por municipio, porque el agua no reconoce las fronteras, nosotros tendríamos que buscar gestionar el agua por sus divisiones naturales, que es precisamente la cuenca, que es, digamos, este ciclo donde de alguna manera se puede cerrar. Pero lo que es interesante es que en estas cuencas pueden ser subcuencas de unas cuencas mucho más grandes. Entonces, digamos, ese es otro tema a desarrollar, pero la idea para mí importante aquí es el tema de la gestión integral y por qué ha tenido o ha retomado mucha fuerza este concepto. Entonces, organizaciones como Naciones Unidas o la OCDE se han dedicado a promover esta gestión integrada de recursos hídricos durante décadas. Estamos hablando que esto tiene 20, 30, 40 años, que es un tema que se ha venido trabajando de manera fuerte. Y la idea es que esto se ha vendido como la respuesta para todos los problemas que nosotros tenemos de agua, ¿no? Y algunos incluso, de manera mucho más crítica, se le ha llamado que se creó como una panacea para la gestión sostenible del agua, ¿no? Y una panacea entendiendo que va a ser la solución ideal para los problemas que tenemos. Y lo que ha pasado, porque muchos gobiernos han decidido que es positivo este concepto, es que se han gastado millones y miles de millones a nivel mundial tratando de implementar precisamente este concepto de gestión integral de recursos naturales. Sin embargo, lo que es muy cierto es que esta gestión integral de recursos naturales necesita una regla institucional para apoyar su implementación. Es decir, tú necesitas reglas que apoyen la participación de los ciudadanos, que apoyen la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Y esta gestión también requiere precisamente de un marco institucional que muchas veces no es disponible, que no existe. Y México es un caso perfecto, ¿no? En muchos casos podemos tener esto en la ley, pero en la realidad tiende a ser muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta integración, que en teoría suena muy bien, en la realidad es muy difícil de lograr. Y para mí, y aquí es donde viene la crítica mucho más seria, es que esta implementación se ha convertido en el objetivo muchas veces en lugar de la solución al problema. Es decir, que nosotros estamos hablando, discutiendo un tema del agua, inmediatamente necesitamos participación, necesitamos gestión integral. Y entonces la gestión integral se vuelve el objetivo de nuestro proyecto y no la solución del problema. Y esto realmente puede traer o ha traído también algunas consecuencias en la manera en la que estamos gestionando nosotros el agua. Entonces, siguiendo este consejo de gestión integral, se han creado organismos internacionales, perdón, organismos internacionales han venido a promover también a México este concepto. Y en México se ha adoptado desde el principio de los años 90 y se también impulsó mucho un proceso de descentralización. Básicamente que los municipios empezaran a tomar la responsabilidad sobre la gestión del agua. Y ya esto se le llama o se le clasifica como transferencia de política coercitiva, porque lo que hizo el gobierno a nivel nacional es hacer una reforma en la que de alguna manera obliga a los gobiernos locales, a través de una reforma nacional, a tomar unas responsabilidades de las cuales ellos no están capacitados para llevar a cabo. Y lo que han señalado ya muchos estudios es que esta gestión integral de recursos hídricos y la descentralización en realidad han tenido malos resultados en el país. ¿Y por qué? Porque la implementación se ha dado de manera jerárquica. Conagua sigue siendo, el gobierno federal sigue siendo el principal coordinador de esta política y hay muchas reglas informales en juego que, por ejemplo, muchas veces un presidente municipal no se va a pelear con un gobernador o un gobernador no se va a pelear con el gobierno federal tan fácilmente cuando estamos hablando de recursos para proyectos. Entonces, todas estas reglas, tanto informales como formales que existen, realmente pueden llegar a dificultar también cómo se llevan a cabo estos procesos, ¿no? Y lo que es muy cierto es que el poder de decisión sigue centralizado y la Conagua sigue siendo el actor principal en muchos de estos proyectos. Entonces, lo que es un hecho es que la Conagua sigue dirigiendo y formulando la política y se crearon unos organismos de cuenca de los cuales hemos escuchado mucho. Hay uno incluso que se creó en Tlaxcala. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, pues leí que se había creado el Consejo de Cuenca para el Atoyac en la parte de Tlaxcala. Entonces, yo, muy emocionado, ya había yo preparado quiénes iba yo a entrevistar, quiénes iba yo a entrevistar, qué actores de preferencia. Y es muy chistoso porque cuando llego a Tlaxcala para buscar al famoso Comisión de Cuenca y los actores involucrados, pues me dicen en Conagua que efectivamente se creó, pero jamás realmente se sionó. O sea, me regalaron la copia del acta, lo cual hasta agregué en los anexos, porque oficialmente está creado, pero nunca se sionó. Entonces, terminan esos organismos siendo solo simbólicos, porque finalmente es muy difícil que ellos puedan conducir la política. Y esto es realmente un problema muy serio. Y tiene un nombre, en inglés se le conoce como Institutional Layering, es como agregar capas institucionales. Tú creas estos organismos, estas jurísticas, estas nuevas jurisdicciones, pero como no reemplazan a las anteriores, simplemente están de adorno. No tienen realmente ninguna ventaja real para la implementación de la política. Lo que pasa es que el gobierno federal sigue siendo el principal apoyo técnico y financiero de los proyectos de infraestructura. Y los proyectos de tratamiento de aguas residuales no se dan a través de estas comisiones o consejos de cuenca, sino se dan a través de las reglas que Conagua ha hecho para la implementación de proyectos. Y si esto le agregas, que los gobiernos municipales no tienen capacidades para cumplir sus responsabilidades, y no nada más los gobiernos locales, sino incluso esos organismos en los que se ha privatizado el agua, tampoco la tienen. Pues realmente complicas muchísimo la implementación de la política. Y es lo que desafortunadamente ha ocurrido mucho en el país. Entonces, todavía tenemos que agregar que muchos de estos organismos públicos tampoco tienen la capacidad, por ejemplo, de poner las tarifas reales de costos de agua, porque tenemos el tema de los congresos estatales que por ahí debe de pasar aprobación. Pero al mismo tiempo, también sabemos que dejando a las empresas fijar los precios, ellos van a ver por su negocio. Entonces, es ahí donde necesitamos todavía encontrar el balance de cómo podemos nosotros lidiar con este tipo de situaciones. Y finalmente, lo que sí viene siendo una conclusión es que ha habido un fracaso en la transferencia hacia una gestión integral de recursos hídricos y una descentralización de la política en el sistema de gobernanza mexicana. Y lo que nos ha faltado, en términos generales, pues realmente es una perspectiva a largo plazo y una coordinación tanto en los diferentes niveles de gobierno como también entre las diferentes secretarías al mismo nivel. Y por eso es que durante varios de los artículos que publiqué en su momento, pues realmente los llegué a llamar participación simbólica o implementación simbólica, porque en realidad no está impactando a la política como tal. Se quedan simplemente o en papel o sin tener realmente la capacidad de impactar. Y es aquí donde estas imágenes pues cobran todo el sentido. Entonces, lo que terminó pasando es que con toda esta gestión integral como reforma, toda esta descentralización, se crearon estructuras de gobernanza que son incoherentes e incluso contradictorias. Y lo que ha pasado es que tenemos municipios que siguen dependiendo completamente de los recursos que el gobierno estatal y federal les pueden dar, pero además tienen que tratar de lidiar con esta falta de capacidad que ellos mismos tienen y que por obligación deberían de coincidir. Y todavía les agregan que necesitan participar en ciertos consejos de cuenca donde incluso tienen falta de personal, no hay gente que los pueda atender, pero al mismo tiempo la política no se está decidiendo en esos lugares. Entonces, finalmente, esta política de hacer a los gobiernos municipales como los principales actores responsables de la política hídrica y manteniendo la dependencia sobre los niveles superiores del gobierno, pues es algo que no está dando claramente resultados. Y ahora, lo que es interesante reflejar aquí es que estos problemas que les estoy comentando no han pasado solo en México. Son problemas que tenemos a nivel mundial. Hay diferentes estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Israel, en Indonesia, en Sudáfrica y yo podría haber hecho esta lista mucho más extensa. Pero el punto es que esta promoción de gestión integral de recursos hídricos y esta idea de descentralización junto con privatización en muchos lugares del mundo, en lugar de plantear una solución a los problemas de agua, simplemente los han complicado más. Y no es sorpresa, por ejemplo, cuando el tema de gestión integral de recursos hídricos, no nada más México lo incorporó en su ley, hubo muchos países o hay muchos países a nivel internacional que lo han incluido. Y, por ejemplo, cuando fue el cuarto foro mundial del agua en México, 95 países ya utilizaban esta terminología y era parte de su legislación. Y compartiendo problemas como los que yo ya les estaba mencionando. ¿Por qué? Porque creaste una complejidad institucional y una interdependencia entre los diferentes actores que también se ve reflejada a nivel mundial. Y este es un problema, entonces, que no nada más hoy en día tenemos en México, pero que existe también a nivel mundial. Por parte de la academia, lo que ha surgido como resultado de toda esta problemática y de toda esta complejidad que se ha venido desarrollando, es tratar de entenderlo a través del desarrollo de nuevos conceptos que nos puedan apoyar a entender estos problemas. Y dentro del concepto de gobernanza multinivel, es decir, los diferentes niveles de gobierno que se va relacionando, han surgido conceptos como gobernanza policéntrica, que quiere decir que si tú haces una descentralización, necesitas dar autonomía y capacidad de toma de decisión y de recursos a esas entidades que están descentralizadas. O también está otro concepto que se llama metagobernanza, que dice, hemos creado, es cierto que se han creado redes tanto de actores sociales como de actores económicos, pero hay alguien que está coordinando estas redes detrás. Y muchos de los estudios más recientes han encontrado que tiende a ser normalmente actores gubernamentales los que van de alguna manera dirigiendo estas redes de diferentes actores sociales que se han ido creando. Y entonces lo que terminamos tratando de entender desde el punto de vista académico es esta diferencia de redes, cómo están funcionando estas redes. A lo mejor hay redes en las que es únicamente un actor gubernamental central, pero hay otras en las que es el gobierno en conjunto con empresas o hay otras en las que es el gobierno con la sociedad. Y esto cómo está ayudando a resolver el problema. Entonces, eso es, digamos, desde la perspectiva académica, cómo se ha tratado de ir explicando y de proponer también soluciones a estos retos que hemos ido teniendo. Entonces, en mi investigación, lo que yo he hecho es principalmente aplicar un marco teórico que se deriva en una herramienta que se llama Governance Assessment Tool o herramienta de evaluación de gobernanza. Y los resultados de mi investigación normalmente vienen allá, pero cuando yo veo mucha de la literatura de gobernanza, se enfoca en lo que vienen siendo los conceptos de jerarquía, red y mercado. Que estos son diferentes modos de gobernanza que nos explican cómo la coordinación funciona. Por ejemplo, si el gobierno se coordina con actores privados. Entonces, toda esta parte, estas diferentes uniones que se han dado de coordinación, han hecho que la toma de decisiones y la implementación vaya variando a nivel mundial. Y lo que es muy cierto es que estos tres conceptos, tanto de jerarquía como de red y de mercado, son conceptos simplemente ideales que utilizamos en la academia, pero que en la vida real a menudo se están mezclando. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Pero antes de ver ejemplos, me gustaría saber cuántos de ustedes están familiarizados con estos modos de gobernanza que se llaman jerarquía, mercado y red. Entonces, si pudiéramos, si me apoyaran contestando esta breve encuesta, también para saber un poquito qué tan involucrados están ustedes en estos temas. Bueno, desafortunadamente creo que en las diapositivas no se ve muy bien, pero aquí en la pantalla puedo ver un poquito mejor en la mía. Y al parecer es una minoría los que han estado un poquito más familiarizados con estos temas. Entonces, simplemente para repasar un poquito, cuando hablamos de una gobernanza mucho más jerárquica, nos referimos a aspectos regulatorios, a las reglas formales, a la autoridad, al poder. Es decir, lo que nosotros podríamos relacionar mucho con burocracia, eso es a lo que nos referimos con el tema de jerarquías. Cuando nosotros hablamos de mercado, nosotros hablamos principalmente de incentivos económicos o de coordinación con actores económicos. Entonces, por ejemplo, una privatización, lo que ocurrió en el tema de aguas de Puebla, viene siendo un modo de gobernanza mucho más de mercado, donde el gobierno le pasa la bolita también a actores económicos para participar en la gobernanza del agua. O el modo de red, en el que realmente son actores, pueden ser normalmente organismos no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil, que participan de manera voluntaria. Por ejemplo, si hubiera alguna organización que está participando en la inspección de ríos, por ejemplo, y se forman acuerdos entre ellos a nivel voluntario para monitorear contaminantes, solo por medio, sería mucho más hacia un modo de red. Entonces, digamos que estas son las diferentes maneras en las que también se han ido dando. Y cuando nosotros vemos el tema de México, esta es una tabla que es el resultado de la investigación que hice en México, podemos ver que muchos de los problemas de México están relacionados con temas de la jerarquía. Hay un problema serio de monitoreo, hay fragmentación en el tema de la política, hay una falta de flexibilidad en la política. Un ejemplo de flexibilidad que me parece muy interesante es que, como tenemos mucho a la corrupción, lo que pasa muchas veces es que una vez que un proyecto es aprobado por parte de los diferentes gobiernos, se tiene que hacer. Entonces, digamos que ellos empiezan a hacer el proyecto, pero encuentran a medio proyecto que, de hecho, el proyecto no va a funcionar, o que el proyecto necesita serios cambios. Por ley, los cambios que se pueden hacer tienen un cierto límite, o de plano la ley podría castigarlos si ellos no consiguen finalizar el proyecto. Entonces, aún sabiendo que un proyecto no va a funcionar, lo vamos a implementar. Y eso les ha pasado una cantidad de veces en predios, por ejemplo, que resulta que no sabían que no eran suyos, y descubren a media construcción que no son suyos, pero pues ya estamos en esta, hay que terminar, y después vemos si se puede solucionar o no. Y después resulta que el juez les dice, pues no, entonces terminaron construyendo una planta de tratamiento en un terreno que ni siquiera era, y esto ocurrió en el estado de Puebla. Entonces, pero esta falta de poder a veces ser un poquito más flexibles en cuanto a cómo estamos enfrentando los problemas es algo serio. Y a esto agregarle los pleitos también dentro de la burocracia, obviamente hay diferentes departamentos, cada departamento tiene sus propios intereses, entre los mismos secretarías de gobierno también, los intereses, la parte política. Entonces, hay muchos aspectos desde el punto de vista jerárquico que no están funcionando. En el tema de las redes nos pasa algo muy, muy similar. Hay una muy limitada participación social, muy poco involucramiento en la planeación. Los consejos de cuenca que se han creado realmente en el país funcionan solo de manera simbólica, y eso aquellos que funcionan. Hay una muy limitada participación social. Y bueno, en el tema de mercado sabemos que la privatización en muchos de los casos no ha resuelto ninguno de los problemas de los que se esperaba, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues no es algo nuevo lo que estoy diciendo aquí. Incluso hay una profesora que yo respeto mucho su investigación que se llama Claudia Polvos, y ella habla cómo precisamente en muchos de estos países con instituciones débiles y con instituciones fragmentadas, las soluciones de mercado no van a funcionar, no van a mejorar los servicios de agua. Y México, en este sentido, pues es un caso bastante claro, ¿no? E incluso el mismo gobierno federal, a mí me pareció muy interesante revisando documentos de Conagua. En 2015, con un documento también de evaluación de la política, ellos mismos reconocen que la descentralización de los servicios, en este caso, darse a los municipios, pues no ha funcionado. Lo que a mí me parece interesante es que en lugar de decir, ok, vamos a detener esto y vamos a revaluar, es vamos a pedir mucho más dinero al Banco Interamericano de Desarrollo para invertir más, para ver si con más dinero ahora sí esto puede funcionar. Entonces, es ahí donde está realmente la crítica que a lo mejor tiene que ir un poquito más allá de por qué esto no está funcionando. Y bueno, cuando es una revisión de la investigación que se ha dado desde la perspectiva de overranza hacia toda esta problemática de agua que tenemos y en mi caso muy particular del tratamiento de aguas residuales, lo que ocurre es que la mayor cantidad de investigación se sigue dando en las ciencias ambientales y en un mucho menor número en las ciencias sociales. Y esto es algo realmente importante de señalar porque como empezamos la presentación, yo les decía, muchos de los problemas que tenemos son de hechos sociales, no son realmente relacionados con la tecnología que tenemos. Entonces, ahí es donde también es importante recalcar la relevancia de cómo las ciencias sociales pueden contribuir a solucionar estos problemas. Entonces, la necesidad de hacer mucho más investigación sobre estas problemáticas de agua desde una perspectiva de gobernanza. Y bueno, precisamente como parte de todo esto dentro de las líneas de investigación, a mí me gusta mucho retomar este concepto de metagobernanza porque lo que es muy cierto es que vemos que cada vez más actores sociales están dispuestos a colaborar, a participar, por ejemplo, en la Ibero. Está involucrada en muchos proyectos que tienen que ver precisamente con la recuperación de ríos, con temas sociales. Entonces, lo que es un hecho es que hay que ver, pero ¿cómo nos involucramos? ¿Cómo hacemos esto funcionar? ¿Cómo logramos? Si es muchas veces el gobierno coordinando proyectos mucho más ambiciosos, ¿cómo logramos mejorar esta coordinación y estos diferentes trabajos que se están haciendo tanto por parte de la sociedad como por parte del gobierno? Y pues uno de los grandes temas siempre es ¿cómo mejoramos esta coordinación? ¿Cómo mejoramos esta colaboración entre los diferentes actores, no? Y es ahí donde vemos que pues realmente tenemos muchísimos desafíos enfrente, no? Y estos desafíos, esta falta de coordinación entre sectores políticos y entre sectores sociales, pues realmente los retos que tenemos en el tema del agua no son ajenos. Y entonces, lo que para mí ha resultado algo interesante es que los gobiernos subnacionales, en este caso, me refiero a los gobiernos estatales, al gobierno del estado, pueden desempeñar un papel hecho bastante interesante en la coordinación e implementación de la política de aguas residuales. Algo que es muy interesante es que los gobiernos estatales, por el nivel al que se manejan, ellos son inherentemente coordinadores de la política. Entonces, esta facilidad que ellos tienen, de hecho ha resultado en algunos casos, en un incremento de sus funciones. En muchos casos tenemos que gobiernos estatales han tratado de tomar ellos la batuta en temas de gestión del agua. Y para mí fue muy interesante cuando estaba haciendo la investigación y la comparación entre Tlaxcala y Puebla, hace como dos sexenios, ver que lo que hicieron en Tlaxcala fue una recentralización de la política. Dijeron, a ver, todos estos municipios que no están pudiendo tratar sus aguas residuales, vamos a crear plantas estatales y nosotros nos vamos a hacer cargo. Y a través de esta política ellos lograron incrementar un poquito más el tema de tratamiento. Desafortunadamente, pues hay muchos otros temas, no son un ejemplo para nada a nivel nacional, pero sí puede ver esa diferencia con el caso de Puebla que apostó más por una privatización, una respuesta de mercado. Sí puede ver que esta idea de recentralización era mucho más interesante como una manera de dar resultado hacia la problemática que estamos enfrentando. Y aquí hay un concepto muy interesante que a mí me gusta mucho que es el concepto de subsidiariedad. Y lo que sí quiere decir es que vamos a descentralizar, porque es cierto, muchas veces necesitamos descentralizar, pero vamos a descentralizar a nivel de gobierno donde la política puede ser efectiva. No vamos a descentralizar únicamente por descentralizar o hasta el nivel más bajo porque creemos que es necesariamente más cercano a la gente, sino hasta dónde tenemos o contamos nosotros con los recursos para que nuestra política pueda funcionar. Y aquí lo interesante es que no nada más lo que yo encontré en el caso de México, sino estudios por parte de la misma OCDE incluso y por diferentes académicos han encontrado que los gobiernos, aquí les llamo subnacionales, pero serían los gobiernos estatales para nuestro país. Esos gobiernos estatales están jugando cada vez políticas más interesantes y yo lo puedo ver también aquí en Bélgica o lo puedo ver en Holanda, donde muchas veces los municipios no pueden con la problemática y crean acuerdos institucionales para ellos tratar de retomar esa política, coordinarla y jugar un papel mucho más interesante. Sin embargo, esto es apenas algo que se está iniciando, pero falta muchísima investigación para ver de qué manera esto podría funcionar y cómo varía en diferentes contextos también, porque lo que queremos evitar es otra vez crear panaceas o crear resultados ideales, ¿no? En algunos casos se ha visto esto, pero no quiere decir que vaya a aplicar para todo o para todos. Y cuando vemos el caso de México, podemos ver que los gobiernos regionales o en este caso los gobiernos estatales pueden tener una visión mucho más integral de cuenca que la que puede tener un gobierno local, simplemente por el área que ellos están gestionando. Entonces, eso también en el caso de México les puede ayudar. Lo que también sabemos es que los gobiernos estatales tienden a tener mucho más recursos financieros y humanos que muchos de los municipios locales y más cuando hablamos de municipalidades pequeñas. Y además, otra gran diferencia es la estabilidad política que tienen, ya que normalmente duran lo del sexenio, los seis años, mientras que sabemos que los gobiernos locales tres años o seis de elección pueden incrementar, pero los cambios políticos que sabemos que afectan cómo se lleva a cabo la política son mucho más comunes que si lo hacemos a nivel estatal. Entonces, viendo precisamente todos estos temas a mí me empezó a llamar mucho la atención como en México los gobiernos estatales pueden jugar un papel bastante interesante. Entonces, aquí me gustaría preguntarles a ustedes si les pudieran dar clic, nuevamente, si se pudieran conectar con los teléfonos, a cuál creen que sea el estado que trata la mayor cantidad de aguas residuales de los estados que les marqué yo en el mapito de Chiapas, Oaxaca, San Francisco, Nuevo León, Durango, Jalisco y Baja California. O puedo ver que hay, todos lograron al menos un punto por ahí, pero que hay muchos que apuntan hacia Jalisco. Bueno, de los casos que he podido identificar con las estadísticas de Conagua, cabe aclarar, son el caso de Aguascalientes y el caso de Nuevo León. Y para mí fue interesante porque esto que fui yo encontrando no es algo nuevo. De hecho, un estudio del INCO que también me parece súper interesante y de Aguilar Barajas en 2015 y en 2014, ellos ya empezaban a señalar la relevancia de los gobiernos estatales para el tema de gestión del agua. Incluso el estudio del INCO es súper interesante y después publicaron un libro donde señalaban cómo de la gran mayoría de los organismos de agua, aquellos organismos de agua operados a nivel estatal eran los que estaban reportando los mejores resultados. Entonces, me empecé a meter un poquito más yo también en tratar de entender esta dinámica y en darme cuenta de la participación y lo relevante que puede ser cuando realmente los gobiernos estatales se quieren involucrar en la política del agua. Y aquí para mí lo interesante es que cómo se involucran ellos puede variar. No hay solo una manera. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León tenemos que la gestión del agua es a nivel estatal. Uno era el público que tenemos el tema del desabasto que es también otro tema. Pero en el tema de saneamiento lo interesante es que la operación viene siendo completa y de ahí tenemos el caso de Aguas Calientes en el cual dijo el gobierno estatal no, yo quiero dejar el tema de agua potable y esos servicios al municipio y yo solo me quiero enfocar en coordinar la política de tratamiento de aguas residuales. Entonces, en lo que vienen siendo los temas de saneamiento los dos gobiernos lo han hecho de manera diferente pero los dos gobiernos son de los gobiernos que eran alrededor del 90% en tratamiento de aguas residuales domésticas. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de proporre en esto? Bueno, viendo que hay todas estas investigaciones que nos están señalando que en el contexto mexicano los gobiernos estatales pueden jugar un papel importante en el tema del tratamiento, realmente a mí me interesa mucho que pudiéramos realizar mucho más investigaciones tomando en cuenta precisamente el cómo podemos nosotros ver a partir de estos casos nacionales de éxito si es posible replicarlos o si no, con qué límites. Sabemos que estos sistemas operadores también están enfrentando otros retos pero dentro de lo que viene siendo el tema de tratamiento de aguas residuales cómo podemos nosotros a partir de esto también proponer soluciones diferentes a las que agendas internacionales nos han venido marcando y aquí simplemente como para tratar de cerrar un poquito más el tema quisiera retomar el caso de Chile porque si ustedes van al portal de datos de los objetivos de desarrollo sustentable resulta que la población chilena tiene un 99% de acceso al agua potable y la cantidad de aguas tratadas es del 91% pero si uno ve también hay un indicador acerca de la gestión integral de recursos hídricos y Chile solo tiene el 32% entonces esto nos está demostrando que no hay una relación realmente directa entre los temas de acceso a servicios de agua potable y tratamiento residual con una gestión integral de recursos hídricos entonces realmente hay que cuestionarnos si realmente la gestión integral de recursos hídricos que se nos ha vendido muchísimo es realmente el camino para el tema que nosotros tenemos la problemática de saneamiento en el país y bueno ya a manera de conclusión como sabemos los organismos internacionales desempeñan un papel clave en la difusión de ideas programas instituciones y en este caso esto ha estado en la gestión integral de recursos hídricos pero poniendo tanto énfasis en este concepto ha habido un detrimento a otros temas igualmente importantes y ya ha limitado nuestro pensamiento alternativo y la solución y el identificar soluciones pragmáticas a los problemas del agua para mí esa es una de las claves de por qué me gustaría en este caso invitarlos a pensar más allá de estos conceptos y cómo podemos desarrollar nosotros alternativas mucho más plurales que puedan existir dentro de los diferentes paradigmas que hay sobre la gestión del agua y es aquí donde realmente los quiero invitar a una investigación mucho más contextualizada en el tema de América Latina y ver qué es lo que nosotros también podemos aportar en todos estos temas y bueno eso tampoco es algo nuevo ya otros investigadores hacían énfasis sobre el rol de los gobiernos subnacionales que es como se les llama de manera genérica a los gobiernos estatales porque en algunos otros lugares se llama regionales por ejemplo o provincias pero como todos ellos pueden jugar un papel importante en la gestión del agua y en este caso muy particular creo que no debemos de perder de vista aquí estamos hablando de la política de tratamiento de aguas residuales hay otras problemáticas de agua que pueden requerir otros enfoques pero para este es el que estamos nosotros discutiendo el día de hoy o el que les estoy presentando y bueno es importante ver cómo nosotros podemos hacer y tomando en cuenta que hay todavía una falta de interés en el tema y que muchas veces la infraestructura se utiliza como un arma política ¿no? sabemos que muchas veces estas inversiones son resultado también de negociaciones políticas y no necesariamente resultado de investigaciones que se hayan realizado entonces tenemos que entender que nuestros países no solo en México en general en América Latina tenemos un contexto en el que hay un fuerte poder central que hay una limitada flexibilidad en la política entonces cómo dentro de nuestro contexto podemos atender a mejorar esta situación ¿no? y en este caso bueno en el artículo por si a alguien le tiene que interesar toco brevemente los casos de Argentina Perú y Brasil en los que también podemos ver que los gobiernos estatales pueden jugar un papel interesante ya como recomendaciones finales pues una agenda que vaya mucho más allá de la gestión de investigación mucho más allá de la gestión integral de recursos hídricos y con sus enfoques de descentralización y enfocarnos mucho más en marcos o contextuales yo les presenté algunos marcos teóricos pero estoy seguro que en América Latina probablemente se han desarrollado también otros y entonces explorar precisamente también lo que se ha desarrollado de manera mucho más local y pues sí una invitación también a analizar de manera mucho más detallada el rol que pueden jugar los papeles los gobiernos estatales como alternativa especialmente a la política hídrica y bueno discutir brevemente con ustedes el concepto de metagobernanza pero desde un punto de vista mucho más académico digamos son conceptos que pueden ayudarnos yo creo a entender muchos de los problemas que actualmente estamos nosotros enfrentando y bueno pues realmente aquí les muestro algunas preguntas que deben de ser respondidas ¿no? ¿cuáles son las limitaciones en la participación de los gobiernos estatales? ¿cómo los gobiernos nacionales pueden apoyar que se aborden incluso otros desafíos de sustentabilidad mucho más allá del tema de tratamiento de aguas y por supuesto estudios multidisciplinarios sería para mí un paso muy importante porque les hablaba yo del tema de la parte de gobernanza pero si incluso pudiéramos nosotros llevar a cabo estudios que pudieran combinar aspectos técnicos con aspectos sociales creo que esos serían realmente los que nos podrían ayudar a entender mucho mejor la problemática y dar mejor la respuesta y pues de mi parte eso sería todo muchísimas gracias aquí está mi correo y el ex o twitter como bueno ex ahora pero muchísimas gracias César por tu excelente y detallada presentación digamos este análisis que es justo contextualizado de una política que pues justamente se ha visto como la salida un gran problema pero que nos ha enfrentado a nuevos problemas que resolver y es donde nos hemos detenido me parece muy interesante pues esta visualización crítica de los propios conceptos su diálogo con las realidades nacionales con los diferentes obstáculos que presentan este análisis en el tiempo que reflejan que efectivamente muchas de las instancias en las que por ley deberían resolverse los problemas no tienen las capacidades suficientes para poder hacerlo y en ese sentido pues esta posibilidad de subir el nivel para pues establecer nuevos mecanismos ¿no? lo cual otra vez nos supone nuevos retos ¿no? Es muy interesante y además pues evidentemente para nosotros que realizamos investigación en la cuenca ¿no? Justamente con esta perspectiva nos resulta fundamental y ya estaremos invitándote ¿no? a reuniones más en corto pero ahora si te parece podemos dar paso a preguntas o comentarios que tengan algunos de nuestros participantes estoy observando déjame ver aquí que está Zorrilla de la OSA Alejandro con su manita levantada pero invitamos a todos los que quieran preguntar o participar hacerlo por el mecanismo de la manita levantada aquí nos aparece el orden entonces sin ningún problema damos la palabra contamos y disponemos más o menos de 30 minutos para esto ay ya la bajó ya la bajó pero si 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 alguien quiere hacer algún comentario por favor levante su manita está Maru Ibarraán este te agradecemos Maru si puedes prender tu cámara y tu micro hola César pues muchas gracias nos parece muy interesante bueno me encantó lo que presentaste porque típicamente se queda todo en pues no funciona no y como que es una maraña muy difícil de desenredar digamos entonces esta propuesta que haces de que se eleve a los niveles estatales creo que puede ser algo muy funcional esta es una pregunta así un poco sobre lo que seguramente ya estás investigando has pensado cómo o sea porque sigue teniendo con agua a nivel federal cierto y sigues teniendo juntas auxiliares comités de agua todo esto cómo se te ocurre ir empatando todo eso porque todos sienten que pierden control o sea hemos hablado por ejemplo con CEAS y nos dicen tenemos proyectos buenísimos pero de pronto una comunidad y ni siquiera es toda una comunidad sino algunos miembros de una comunidad no quieren que se haga porque les quitas el control del agua y aunque eso podría beneficiar a otros miembros de la comunidad y luego está todo el tema de con agua que también tiene ¿has pensado más o menos cómo se te ocurre balancear eso o desenmarañar eso? sé que es la pregunta del millón ¿no? pero a ver ¿qué se te ocurre? no Maru muchísimas gracias por esa pregunta sí es súper interesante y yo creo que va muy relacionado con un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y es difícilmente va a funcionar un trabajo conjunto con la sociedad del gobierno con la sociedad o con empresas si el mismo gobierno no funciona entonces yo creo que ahí es un primer paso es cómo hacemos mucho más funcionales el gobierno a nivel interno porque si nosotros logramos eso como primer paso eso nos podría ayudar después a construir mucho más confianza para poder colaborar con el resto de los actores lo que tenemos es que desafortunadamente la infuncionalidad interna a nivel del gobierno hace que muy pocas veces uno tenga confianza en ellos entonces incluso pensando en cuanto a resultados mucho más pragmáticos yo me acuerdo en una reunión con una de las organizaciones famosas de Puebla sobre los temas de cómo limpiamos el atoyac ellos hablaban vamos a crear un súper consejo de cuenca donde y que el gobernador y que vamos a hablar al congreso del país para que se logre aprobar y ser el primero y si yo no digo que que la intención no es buena la intención es muy muy buena pero muy probablemente eso va a terminar en lo mismo que han terminado los demás casos cuál era en su momento la idea que yo estaba tratando de manejar hay unas que se llaman reglas de operación dentro de la Conagua y básicamente las reglas de operación son las que les dicen a la Conagua cómo se van a gastar los presupuestos y cómo se tiene que utilizar son los que digamos que es el abecedario de cómo se tiene que implementar los proyectos si nosotros logramos hacer esas modificaciones internas por ejemplo que se abran espacios dentro de esas convicciones que hay dentro de la Conagua para discutir reglas de operación estos grupos de los que tú me estás hablando estarían realmente dentro del área donde se toma la decisión porque dentro de las reglas de operación se marca que hay un comité hasta ahorita ese comité está únicamente cerrado a gobiernos locales gobiernos estatales y Conagua y nadie los toca y ellos los venden como reglas internas pero de hecho en esas reglas internas y es ahí donde está realmente el juego de poder donde se decide cómo se va a invertir qué cantidad se va a invertir entonces en lugar de estar pensando en estas comisiones o en estos comités vamos a analizar dentro de las reglas del juego que tenemos dónde podemos participar y cómo podemos participar esto creo que podría ser una manera mucho más realista sin necesidad de estos grandes ideas que yo entiendo también desde la parte social queremos ver cambios gigantes pero muchas veces podemos lograr esos cambios sin necesidad de cambios tanto incluso uno de mis primeros artículos sobre la problemática en Puebla se llama cambios sin cambios changes without changes y lo que remarcaba era todos los cambios en la política que hubo a través de décadas en Puebla que no resultaron en ningún cambio en la calidad del agua del río entonces hay que ver de manera diferente cómo podemos hacer esos cambios sería una de mis propuestas por ahí muchas gracias muchísimas gracias César está también bueno por el chat te envía felicitaciones la doctora Lourdes Hernández del Colegio Tlaxcala y también tenemos tenemos Angélica Sierra aquí formadita para hacerte la pregunta Angélica te agradecemos prender tu cámara y tu micro listo hola buenos días hola doctora Valentina hola César pues bueno muchas felicidades por tu ponencia años sin verte pero bueno me da mucho gusto verte aunque sea de manera virtual saludos amigo y bueno me gustaría conocer tu opinión sobre el marco jurídico del agua porque bueno sabemos que el tema ambiental es un tema concurrente sin embargo tú nos hablabas de estos cambios y tú consideras que sería necesario una reforma tal vez para que ya los estados las entidades federativas tuvieran pues este esta atribución porque bueno muchas veces aquí en Puebla no sé en otros estados pero nos pasa mucho eso pues es que a mí no me toca eso es federal es con agua el estado pues es que es el municipio el municipio yo no tengo presupuesto bueno es una serie de nos echamos la bolita y bueno la contaminación continúa a pesar de que hay muchísimos estudios etcétera pues no vemos un cambio raro al contrario bueno si hay cambios pero creo que sigue empeorando entonces tú consideras que parte de estos cambios pues sería esa para empezar tal vez la cuestión normativa o ya con lo que tenemos podríamos trabajarlo muchísimas gracias por la pregunta y sí qué gusto verte después de tantos años y nuestro curso de gestión del agua de hecho juntos pues mira yo creo y por eso es que quise señalar los casos de éxito que ya tenemos en México porque yo creo que con las reglas que tenemos si las sabemos trabajar también podemos hacer las cosas funcional y a partir de ahí ver si qué es lo que nos falta por ejemplo lo que sí es un hecho es que actualmente con las reglas como están se necesita el interés del gobierno estatal y es ahí donde ha fallado mucho por ejemplo el caso de Puebla que este interés ha sido muchas veces mucho más simbólico que real para la política pero hay otros estados en los que realmente se han hecho cambios mucho más drásticos entonces el caso de Nuevo León ellos decidieron que su sistema operador iba a funcionar a nivel completamente estatal y de alguna manera ha dado resultados para el tema de saneamiento del agua y fue con las mismas reglas que hizo Aguascalientes firmaron convenios el gobierno estatal con los municipios que tenían responsabilidad y ellos dijeron que se encargaban de la política entonces con los mecanismos que tenemos actualmente sí es posible pero al mismo tiempo hay ciertas limitaciones como el caso de que tienen que estar interesados entonces yo creo que ahí tiene que ser un tema de negocio pero nuevamente necesitamos que haya un interés real por parte de las autoridades porque incluso si después los queremos obligar sabemos que en México siempre van a buscar cómo dar la vuelta también entonces creo que ahí es un poquito balancear entre cuál es el interés de los gobiernos estatales y cómo se puede esto coordinar con el tema de los municipios ¿no? Muchísimas gracias bueno y rápido en el caso de Puebla que tenemos la concesión entonces ahí ¿qué hacemos? porque bueno jurídicamente es todo un lío pero pues antes teníamos nuestro sistema operador ¿no? ¿Puebla? Exacto sí 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 hasta que entonces ahí bueno fue un tema más económico ¿no? la situación fue más económica pero pues bueno esperamos que les pueda dar un caso de éxito pronto aquí en Puebla saludos muchas gracias amigo saludos saludos amiga nos vemos gracias gracias a ti muchas gracias Angélica por tu participación ¿algún otro comentario o pregunta para César? aquí dice a ver alguien nos pone en el chat dice felicidades en general por toda la investigación que desarrollas es muy buena y completa sobre la GIR ¿cuál ha sido la falta que consideras del por qué no ha funcionado? de Martín Munibe perfecto muchísimas gracias Martín por la por esa pregunta y que yo creo que es la pregunta clave que trato de abordar en el artículo que les comentaba si llega a estar interesado también después lo puedo compartir contigo pero de manera mucho más digamos concreta es la falta de haber tomado en cuenta el contexto mexicano cómo realmente se hace la política en México el hecho de creer que porque vamos a agregar participación y comisiones eso va a funcionar de manera natural esa falta de creer que porque vamos a descentralizar quienes se van a hacer cargo van a tener los recursos yo creo que esa falta de realismo es realmente lo que nos ha llevado a mucha de esta problemática y es por eso que hago mucho más énfasis en lo que yo digo tratar de buscar respuestas que se adecúen mucho más a nuestro contexto entonces por ejemplo estamos hablando de que el poder está mucho más centralizado los recursos están más centralizados entonces dentro de esa centralización cómo podemos dar nosotros mejores resultados a los problemas porque de alguna manera sí hay actores que recursos la cantidad de cientos y miles de millones de pesos que se ha gastado por ejemplo en el tema de saneamientos brutales es una grosería el dinero no ha sido realmente el problema y es aquí donde yo critico mucho la política que ha habido en México por ejemplo cuando estaba yo haciendo las entrevistas en el Estado de México logré la entrevista con la persona que se encarga de monitorear el tema de las plantas de tratamiento es una sola persona por parte de Oconagua para un Estado que tiene 20 millones de personas no recuerdo ahorita cuántos municipios entonces que es una de las críticas principales que yo le hago a Oconagua es en lugar de apostarle a construir mil plantas y no saber qué va a pasar con ellas haz 300 pero monitorea estas 300 ve que estas 300 funcionan pues yo creo que mucho de los problemas que se han dado que han limitado esta gestión integral de recursos hídricos es la falta de realismo de cómo puede funcionar nuestra política o cómo funciona nuestra política Muchísimas gracias César Muchísimas gracias Martín por tu pregunta ¿Alguien más que se anime? Ya sea a través del chat o prendiendo su micro y cámara Oye César yo te quiero preguntar si nadie en lo que se animen nuestros compañeros no sé si estés tú sabes que a partir de la compleja problemática que se tiene en la cuenca del Alto Atoyac en particular con la condición de contaminación que se comparte entre Puebla y Tlaxcala se han establecido mecanismos justamente a nivel regional para poder atender pues esta compleja situación ¿Qué opinión te merece la iniciativa a la luz de todo esto que nos has compartido? No estoy tan ofrecido de los últimos sé que recientemente se ha retomado ese tema pero históricamente lo que he visto desde hace 10 años que empecé y que buscaron incluso tratar de ver cómo se iba a coordinar la política entre Tlaxcala y Puebla la verdad es que de nuevo todo es simbólico para mí fue increíble porque bueno ustedes saben cuando estaba haciendo nuestro protocolo de tesis seleccionando nuestros casos ah este caso me da esta variable este caso me está estableando yo estaba yo haciendo la comparación por ejemplo que voy a comparar Puebla con Tlaxcala entonces dije ah bueno Puebla es mi caso sin comisión de cuenca Tlaxcala va a ser mi caso con comisión de cuenca entonces pero llego a Tlaxcala y resulta que empiezo a entrevistar gente de Conagua y todo y me dicen o sea si se creó pero jamás superó y me enseñan la minuta me enseñan todo pero no hay nada más o sea entonces ¿qué es lo que ha pasado? es y es ahí donde yo retomo este concepto de implementación simbólica que muchas veces porque creemos que como estas ideas que nos han venido gestión integral de recursos comisiones de cuenca consejos de cuenca es lo que vende y porque como sociedad voy a estar contento porque sé que a nivel mundial es lo que están promocionando entonces yo voy a estar pero lo que está pasando es que muchas veces no están relacionadas con cómo está la política yo preferiría que se sentaran a ver cómo está el tema y vuelvo nuevamente a reglas de operación cómo van a estar las inversiones entre los dos gobiernos pero directamente han estado sentándose con Canagua y sus delegaciones y realmente arreglando a nivel mucho más digamos jerárquico dentro de ellos y planeando a ese nivel que queriendo vendernos vamos a traer a esta gente y que estas universidades participen y que participen también estas organizaciones cuando realmente solo van a hacer foros donde van a ir a platicar y realmente la política la decisión de la política no se va a tomar y que es lo que desafortunadamente ha pasado porque incluso hubo varias reuniones por ahí que están en los periódicos y todo pero no pasó nada muchas gracias César importante ¿no? como notas a a a estos procesos pues que están pasando ¿no? en este en este momento oye mira Priscila Falcón Melgarejo nos te agradece dice muchas gracias por la conferencia toda la información fue muy interesante y nos ayuda a comprender más a fondo todo lo que lleva a una problemática tan multidisciplinaria como esta en el caso de Puebla habría mucho que decir con respecto a la gobernanza de mercado ¿tiene algún comentario o artículo al respecto? no específicamente sobre eso desafortunadamente no no tengo pero sobre en general sobre la investigación interdisciplinaria si si tengo por aquí hace unos hace unos añitos desarrollé fue un proyecto que hicimos principalmente en África pero lo interesante llegué a platicar con gente de la UAP desafortunadamente ya no se puede hacer esa parte pero desarrollé un un marco teórico que trataba de ver cómo podemos implementar tecnología tomando en cuenta el contexto en el que se está implementando dicha tecnología tratando de ser algo multidisciplinario en este caso el artículo se enfoca en el uso de drones con con temas de política de la tierra pero creo que el marco teórico puede ser interesante para aplicarlo a temas de agua por ejemplo qué tipo de saneamiento tecnología de saneamiento podría ser el más adecuado tomando en cuenta las capacidades locales que se tienen por ejemplo creo que obviamente requiere un paso adicional que es el contextualizarlo hacia el tema pero la idea de ver cómo podemos integrar la parte de gobernanza con tecnología yo creo que podría ser interesante de ese artículo muchas gracias César mira tienes tienes otras preguntas y comentarios de agradecimiento mira Ale Galvez dice gracias por la conferencia a mí me gustaría preguntar usted cree que buscando la buena gestión las mismas instituciones de gobierno podrían ser reales intermediarios ante problemáticas de despojo del agua en comunidades por parte de las empresas si quieres te leo estas tres preguntas y intentamos una respuesta general en vista del tiempo entonces bueno el tema es si pueden ser reales intermediarios en problemáticas de despojo la siguiente es cómo influye la participación de los laboratorios de ensayo en la gobernanza por experiencia sé que varios laboratorios son cómplices para simular la regularidad y cumplimiento de las plantas de tratamiento si la autoridad recibiera información fidedigna no sería más fácil la gestión de los recursos esta pregunta nos las hace Edgar Cortés Rivera y Lourdes del colegio de la escala dice implementar una estructura jerárquica para la instalación operación y supervisión de las plantas de tratamiento seguiré haciendo tratar el tema como gestión integral de recursos hídricos o es otro enfoque además de hacerlo para las plantas de tratamiento industriales y público urbanas además cómo hacerlo para tanto las industriales como las público-úrbanas bueno cada una es un mundo sí no muchísimas todas las preguntas son súper interesantes sí creo que cada una es un mundo pero voy a tratar de contestarlas muy breve por el tema respecto a la primera el tema de los intermediarios anteproblemáticas de despojo no desafortunadamente ellos deberían de ser pero no creo y creo que aquí las universidades juegan un papel muy importante como el ver yo creo que de hecho vale tú eres mucho más autorizada para hablar de estos temas que yo entonces aquí yo creo que podría dejarte mucho más la respuesta de esta pregunta pero por mi parte ellos lo que puedo decir es que en teoría ellos deberían ser pero que estamos en la realidad es que muchas veces ellos son partícipes de despojo y aquí recuerdo tu artículo que escribiste sobre el caso de la pirámide o de Puebla en Cholula con los proyectos que traía que sabemos que desafortunadamente muchas veces el gobierno puede tener cierta visión empresarial que no necesariamente es positiva para las comunidades y con el tema de los laboratorios es un tema súper interesante y que da para muchísimo que hablar no sé si podría decir que ellos simulan porque hay muchas maneras mucho más fáciles de simular y que pude yo documentar por ejemplo con agua no puede hacer visitas sorpresas necesitan informar a las empresas cuando van a llevar a cabo las visitas porque hay protocolos entonces lo que pasa es que muchas empresas tienen a pagar la planta de tratamiento todo el año y el día que va a ir con agua la echan a andar entonces esa muestra la mandan al laboratorio y pues el laboratorio reporta lo que encontró porque incluso con agua tiene como ciertas certificaciones o cualquier laboratorio lo puede hacer entonces como para crear esta disminuir esta problemática pero lo que pasa es que esta problemática va mucho más allá muchas veces los empresarios buscan maneras simuladas también de presentar los resultados de esos estudios y entonces ahí no tiene mucho que ver con el laboratorio sino tiene mucho más que ver con la falta de responsabilidad de las empresas y a mí me decían en Puebla bueno todos nos acordamos del caso de Lidia Cacho porque todavía sigue muy presente pero el industrial mezclillero que estaba involucrado con el cambio de gobierno y fue lo que me comentaron ahí adentro es que hubo la consigna de pues de tirarlo por donde se podía y una de ellas es que como tenía mezclilleras pues realmente verificar que estuviera haciéndolo de manera adecuada cumpliendo los estándares todavía no estaba privatizado Aguas de Puebla todavía era me parece del gobierno municipal estatal entre ellos con agua la delegación hicieron una vigilancia tan extrema que metieron cámaras identificadores también de calidad de agua dentro de los drenajes para ver por ejemplo descargas en tiempos reales entonces realmente ahí por cuestiones políticas se pusieron las pilas súper genial para tratar de identificar el nivel de y sí lo presionaron 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 hasta que tuvo que cumplir pero desafortunadamente yo feliz en el caso de que qué bueno que se mejore la calidad del agua pero es triste ver que tiene que ser literal una política de cierta manera perseguimiento en lugar de ser una política institucional y ahí vienen también nuevos temas que se han desarrollado actualmente estoy con un estudiante de doctorado trabajando el tema de los sensores en tiempo real para tratar de ver el tema de qué tal estoy con el tema de dejar a lado los laboratorios y empezar a ver en tema real cómo se está contaminando la zona que puede ser por ahí una respuesta posible pero sí es un tema enorme y súper interesante y de ahí respecto al tema de la pregunta de la doctora Lu muchísimas gracias y también una pregunta que da para muchísimos temas y aquí yo creo que es muy cierto la propuesta ahorita al momento es vamos a ver qué funciona en los temas jerárquicos y la última literatura que también he estado revisando en casos internacionales las conclusiones es mientras no funcione la parte jerárquica del gobierno el resto no va a funcionar entonces yo creo que incluso si queremos transitar hacia una gestión integral tendríamos que empezar porque el gobierno funcione bien para que se abran las puertas para que realmente podamos transitar y ahí es muy interesante ver cómo la literatura incluso habla de cómo la coordinación vertical no puede existir si no hay coordinación jerárquica primero entonces ahí da para mucho creo que hay maneras en las que se pueden integrar y que este puede ser un paso dentro de la transición hacia una gestión integral de recursos hídricos si lo queremos ver como un objetivo y creo que ahí nos comparten un libro muchísimas gracias un capítulo que recientemente se publicó igual sobre gobernanza del agua en zonas paríficas y es un análisis como histórico y obviamente ahí tratamos el tema justamente de estas soluciones de mercado que se han implementado y por sus diferentes obstáculos para aquellos que estaban interesados en ese tema pues mira todos te agradecemos César por tu interesante conferencia sin duda es fundamental como tú dices mantenernos en esta línea de investigación con productos con preguntas con preguntas que resulten justo de esta interacción entre lo teórico pero justamente situado territorializado contextualizado que es en donde pues estarán las mayores contribuciones pues César muchísimas gracias estamos obviamente pendientes de tus trabajos después yo creo que podemos compartir a través de este mismo chat ligas de comunicaciones publicaciones que ya ves han tenido mucha 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 demanda aquí en tu conferencia y bueno además de agradecerte pues cerrar digamos este tiempo de la conferencia y invitar a todos los que están con nosotros por ahora o en nuestra sesión grabada a nuestras siguientes sesiones que estarán con los otros integrantes investigadores invitados de Lima en este caso el doctor Francesc Pelaubi que hablará sobre los dilemas geoéticos una aproximación teológica para una justicia social esta será esta conferencia el 29 de septiembre el 20 de octubre estará Guillermo Ernesto Baquer y Suanaya con la conferencia muy asociada al tema que nos presentas ahora César reuso del agua tratada un desafío ante temas de estrés hídrico y el 24 de noviembre estaremos con David Jiménez Ramos sobre los resultados de un proyecto sobre seguridad hídrica que se realiza aquí en Lima entonces César muchísimas muchísimas gracias ha sido un gusto escucharte identificar pues estas aportaciones que haces qué bueno que no has abandonado el estudio sobre terreno en México y qué bueno que nos has permitido conocer también estos resultados a la luz pues de investigaciones comparativas que nos muestran los obstáculos pero también las posibilidades de respuesta y eso pues nos permite pues hacer propuestas cada vez más cercanas probablemente más atinadas más pertinentes César pues mil mil gracias sí muchísimas gracias vale y muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí presentes para esta presentación y también yo creo que sería muy interesante con la doctora Lulú está haciendo un súper trabajo también ahí en Tlaxcala ahí podríamos también ver en un futuro también ciertas colaboraciones y creo que hay mucho por donde podemos seguir trabajando muchísimas gracias gracias a todos y aprecio mucho este tiempo y la oportunidad muchas felicidades César gracias gracias adiós César adiós Lulú gracias